¡Simplemente! ¡Vandendo! ¡Llegó el momento de pulmarse! ¡Cuando nos viene de la fuerza! ¡Con el Compas Rebelde! ¡Con el Compas Rebelde! Hola, ¿qué tal? Les habla El Flaco y quiero mandar un saludote para el Compas Rebelde, Fierro. ¡Vámonos, oiga! ¡Échale, chicasos! ...el más jugado de nuestro canal. ¡Venga, saludote! ¡Venga, para acá! ¡Para que no hay bailadillas, las guardias acá! ¡Ey! 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 ¡Eso está a abrir ahí! ¡Eso está a abrir! ¡Eso está a abrir! ¡Eso está a abrir! ¡Quien, pudieron tener la divisa que tiene que gallo! ¡Recató el chinchin, ¡el gallo sube! ¡Eso llegó el volante! ¡Recató el chinchin, ¡el gallo sube! ¡Eso está a su hue! ¡Eso está a abrir! ¡Muye, pudieron tener la divisa que se debe gallo! ¡Una gana con chinchin, ¡el gallo sube! Echazo nuevo el pecho La casa con chichis Esa acumuló No la trabajo no me lo diga 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 ¡Gasito es comer! Al otro nivel El mundo de la radio Encuentra el cambio Esta es la radio que evoluciona Tu estilo de música